Aquí se sufre pa' merecer y nadie sube nada más por quedar bien Todos sabemos cómo es la cosa, el que anda en el ruedo sabe que está peligrosa Vengo de abajo y voy pa' arriba y paso a paso pues me cuido de la envidia Pues la que traigo es la que cuida cuando le jalo el caballito se relincha Una cerveza para la sed y una princesa que me trata como un rey Y con certeza les hablaré, no soy de mermas aquí no más lo que es Y aquí nada más lo que es plebada, puros inseparables de la sierra, así no más Imperactivo, no me detengo, cuando algo digo mi palabra la sostengo Yo no soy niño, tampoco un viejo, soy hombrecito y es a lo que yo me atengo Soy gente seria, no soy de bromas, en esta empresa la traición no se perdona A lengua suelta, tapamos bocas, o se endereza no les mando las tacomas No me despido, aquí andaré, haciendo ruido cuando lo tenga que hacer Deje los libros, ya no estudie, porque en la escuela de las calles me gradué ¡Soy de ver! Gracias por ver el video